¡Hola a todos! Soy Elena, ya sabéis, chica geek. Seguro que has oído hablar de Aliexpress, la famosa tienda online de origen chino. Si quieres saber más sobre ella, sobre cómo funciona y sobre todo cómo comprar en Aliexpress, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Bien, pues el primer punto en este vídeo sobre Aliexpress es precisamente explicar qué es Aliexpress. Aliexpress es una plataforma de venta online, es decir, una especie de escaparate virtual que los vendedores utilizan para mostrar su mercancía, para venderla y para hacerla llegar a gente de todo el mundo. En otras palabras, tú cuando compras en Aliexpress no estás comprando a Aliexpress, estás comprando a alguien que utiliza Aliexpress como plataforma para poner su tienda online y vender sus productos. Aquí lo que pasa es que Aliexpress hace de intermediario entre esa persona y tú, que eres el cliente, y pone toda la infraestructura y toda la logística necesaria para que esa persona pueda vender a través de Internet y tú puedas comprar sus productos. Por eso, en Aliexpress puedes encontrar muchísimos productos diferentes porque en realidad hay muchísimos vendedores diferentes, gente que utiliza esa plataforma para poder poner su tienda online y que tú así puedas comprar sus productos. Bien, pues una vez ya tenemos claro qué es Aliexpress y cómo funciona, lo que voy a hacer a continuación es daros una serie de consejos a la hora de comprar en esta tienda online. Porque no es que sea difícil comprar en Aliexpress, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Lo primero, lo más recomendable, es que entréis en la web de Aliexpress con una idea más o menos aproximada de lo que queréis comprar. No necesariamente saber con exactitud qué vais a comprar, pero sí al menos tener una idea aproximada de lo que queréis. Algo así como busco una correa para mi smartwatch, busco una funda para mi móvil o quiero un bolso o una chaqueta o unas zapatillas, en fin, más o menos saber qué queréis. Esto es lo mismo que cuando vais a comprar en rebajas, que siempre recomiendan llevar una lista previa para no dejarte llevar por las ofertas y por los precios que veas por ahí. En Aliexpress aplican lo mismo. Mejor saber de antemano qué queréis antes de meteros en la web. El segundo consejo que os doy es que una vez tengáis localizado un producto que os interesa, os leáis con mucho detalle la ficha de ese producto. Porque uno de los mayores problemas que tiene Aliexpress es que las traducciones son horripilantes al español, la verdad es que no se entiende ni jota. Hay que leer tres o cuatro veces cada frase para entender qué está diciendo la persona y por eso hay que prestar mucha atención para ver de qué producto se trata y qué estamos comprando realmente. Relacionado con este consejo y si compráis cosas que tengan diferentes alternativas en cuanto a talla o a tamaño o a colores, también tenéis que poner mucha atención en estas posibilidades. Es decir, fijaros si hay algún menú desplegable o alguna especie de selección o de menú donde podáis elegir de qué talla es ese producto o qué tamaño o qué color para comprar exactamente el modelo que queréis y que no acabéis con una talla que no os toca o con un color que no era el que vosotros queríais. Otro consejo bastante útil a la hora de comprar en Aliexpress es que más allá de la descripción del producto, que como ya os decía es horrible y generalmente cuesta bastante de entender, os fijéis sobre todo en las valoraciones de otros usuarios, de otras personas que ya han comprado ese producto. Primero porque cuando veis estas valoraciones en el ordenador, en la página web de Aliexpress, las podéis traducir a español para entender lo que dicen o también incluso las podéis seleccionar de forma que sólo salgan valoraciones de gente que ha pedido ese producto y que reside en España. De forma que primero entenderéis la valoración sin ningún problema por cuestiones de idioma y segundo sabréis cuál ha sido exactamente la experiencia de alguien que ha comprado ese mismo producto y que además reside en vuestro mismo país, si residís en España, claro. Las valoraciones de usuario la verdad es que ayudan mucho a saber la calidad real de ese producto que queréis comprar, cuál es la experiencia también de compra con ese vendedor de Aliexpress y en general qué tal ha funcionado todo el proceso de compra con esa persona, tanto en cuanto a la calidad del producto como a la atención al cliente, el cobro, el envío, etcétera. Otro consejo útil a la hora de hacer vuestras compras en Aliexpress es que utilicéis las ofertas, las promociones y los cupones de descuento especiales. Por ejemplo, cuando entras en Aliexpress por primera vez y te creas tu cuenta de usuario, recibes una serie de cupones de bienvenida para animarte a hacer esa primera compra. En mi caso al menos yo los recibí y me fue muy bien para obtener mi compra todavía a un mejor precio. Pero si os fijáis también a ciertos vendedores en Aliexpress que también hacen descuentos y ofertas especiales. Por ejemplo, te hacen un descuento si compras más de una unidad o quizás si es la primera vez que compras en su tienda también te hacen alguna oferta especial. En fin, se trata de ir mirando por los vendedores a ver cuál de ellos tiene esas ofertas especiales, esos cupones de descuento y aprovecharlos para obtener un mejor precio. Y por último, a la hora de pagar por vuestro producto, fijaos que en las tiendas suele haber varios métodos de pago, aunque por supuesto la variedad de estos métodos y cuáles sean y con cuáles puedas pagar depende por supuesto de cada vendedor. Pero en general tendréis bastante variedad desde Paypal hasta tarjetas de crédito, pasando por transferencias o por otra serie de servicios online para pagos a través de internet, con lo cual podréis escoger el método que mejor se adapte a vuestras necesidades. Una vez hecho el pedido verás que esa tienda tiene un plazo de tiempo máximo para hacerte llegar su producto, el producto que has comprado, digamos 20 o 40 o 60 días, ese es el periodo de tiempo que esa tienda tiene para enviarte el producto y que te llegue, claro. Tienes que estar atento a la fecha límite de recepción del producto porque en el caso de no recibirlo tendrás que activar la función de disputa, abrir una disputa con el vendedor y bueno llegar a un posible acuerdo de reembolso o de devolución en el caso en que no esté satisfecho con el producto, pero de esto lo haremos un poco más adelante. En mi caso para poder probar el servicio, porque en realidad nunca había comprado en Aliexpress y para poder tener esa experiencia y contárosla en este vídeo, hice un pedido de tres productos diferentes en tres vendedores diferentes. Los hice los tres el día 1 de febrero y me los enviaron entre el 9 y el 17 de febrero en diferentes fechas porque ya os digo que venían de diferentes vendedores. En general los recibí al mes, mes y poco, más o menos entre el 8 y el 25 de marzo, el último me llegó ese día, el 25 de marzo, y ese fue el que más tardó, un mes y 10 días, pero el resto como veis pues tardó más o menos un mes, así que no tuve ningún problema y no tuve que abrir ninguna disputa con ninguno de los tres vendedores. En los tres casos además en las tres tiendas el plazo máximo de recepción del producto era 60 días, así que yo tenía que estar atenta y si no recibía el pedido el 1 de abril, pues sí que podría haber hecho eso de abrir una disputa y a ver qué pasaba con el pedido, pero como no fue el caso, lo recibí a tiempo sin ningún problema, pues no tuve que hacerlo. Además otra cosa que me llamó la atención fue que en los tres pedidos elegí el envío normal, estándar, a través de correo, pero tenía acceso a seguimiento del paquete. Además un seguimiento bastante detallado que me informaba en todo momento de por dónde iba el paquete, de si ya había salido de China, de si ya había pasado la aduana, si ya estaba en España, en fin, la verdad es que en ese sentido me pareció muy bueno ese servicio de seguimiento para saber por dónde anda tu paquete en cada momento. Y por último lo que yo tuve que hacer al recibir el paquete y lo que tendrás que hacer cuando te llegue tu paquete, tu compra de Aliexpress, es entrar en tu cuenta, ir a la zona de mis pedidos y marcar ese pedido como finalizado. De esa forma, tanto para el vendedor, como para ti, como para la propia Aliexpress, ese proceso de compra ya queda finalizado porque todo se ha resuelto satisfactoriamente. Tú has hecho la compra, has enviado el pago, el vendedor ha recibido tu dinero y tú has recibido tu producto. En caso contrario, como os comentaba antes en el vídeo, tienes la opción de abrir una disputa, que se trata de ponerte en contacto con el vendedor y comentarle o bien que no te ha llegado el paquete y quieres un reembolso de tu dinero, o bien que te ha llegado el producto pero no acabas de estar contento con él y se lo quieres devolver, con lo cual también quieres tu dinero de vuelta. En ambos casos se trata de llegar a un acuerdo con el vendedor, de poneros de acuerdo de cómo queréis hacer el reembolso o devolución, cómo lo queréis gestionar o quizás el vendedor tiene alguna otra oferta que hacerte, en fin, esto ya depende de cada caso en particular. Y lo que se trata es que si no llegáis a un acuerdo, entonces en ese caso Aliexpress mediará entre vosotros, intentará ayudar e intentará conseguir que sí que se produzca un acuerdo que beneficie a ambas partes, tanto a ti como cliente como al vendedor. En mi caso, como no he tenido ese problema, no he tenido que abrir disputa con ninguno de los vendedores con los que he tenido contacto, no os puedo contar como experiencia personal en primera persona, pero sí que he hablado con más gente que ha comprado en Aliexpress y que ha tenido que hacer esto alguna vez y en su experiencia tampoco han tenido muchos problemas en ese caso. Vamos, que han tenido que abrir alguna disputa con algún vendedor, pero enseguida han llegado a un acuerdo en cuanto al reembolso del dinero o incluso el vendedor les ha vuelto a enviar el mismo producto sin cobrarles y en este caso sí que les ha llegado, de forma que como veis, generalmente este tipo de disputas se suelen resolver sin problema. Por último y antes de acabar este vídeo sobre Aliexpress, os quería comentar un par de cosas más interesantes sobre esta tienda online. Por un lado, que también tiene aplicación para móvil, no lo olvidéis porque también es muy interesante esta aplicación, es totalmente gratuita, está disponible tanto para iPhone como para Android y desde ella puedes acceder a tu cuenta, ver todo el catálogo de Aliexpress, hacer búsquedas de productos, guardarte productos en favoritos, en fin, prácticamente todas las funciones que tienes en la web de Aliexpress también las tienes en tu móvil gracias a su aplicación. Y por otro lado, que también tienes una cosa que se llama Aliexpress Plaza, que no es otra cosa que una versión de Aliexpress cuyo almacén de productos está en España, de forma que tus compras, en vez de tardar un mes o un mes y medio, tardan 3-4 días en llegarte a casa. Se trata de una selección bastante limitada de productos, eso sí, son cosas de moda, cosas para el hogar o tecnología también limitada, no todas las marcas, pero oye, que si te interesa algún producto que quieras tener en casa en 3 o 4 días y no en un mes, puedes echar un vistazo en Aliexpress Plaza a ver si lo tienen. Y hasta aquí este vídeo en el que os quería explicar qué es Aliexpress, cómo funciona y daros algunos consejos para que hagáis vuestras compras en esta famosa web de origen chino. Eso sí, no quiero saber nada, si ahora os ponéis a gastar como locos, yo no tengo la culpa de nada. El caso es que si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo nuevo gracias a él, hazme un like. Recuerda que cada semana en mi canal de YouTube hay vídeos nuevos relacionados con tecnología, con aplicaciones, con internet y con muchas cosas más. Y si te gusta mi contenido, ya sabes, déjame tus likes y comentarios, comparte mis vídeos con todo el mundo y no dudes en apuntarte a mi página de Patreon. ¡Nos vemos en el siguiente!